La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos y hermanas Es un gusto compartir con ustedes el Evangelio de este día, sábado 20 de junio Día en el que también celebramos la memoria del Inmaculado Corazón de María El Evangelio que vamos a escuchar está tomado de San Lucas Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre Pasados aquellos días, se volvieron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas Al verlo, sus padres se quedaron atónitos Y su madre le dijo Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando lleno de angustia Él les respondió ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio Entonces volvió con ellos a Jerusalén Y siguió sujeto a su autoridad Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Este día celebramos la memoria del Inmaculado Corazón de María Un día después de haber celebrado la fiesta del Inmaculado Corazón de Jesús Esta fiesta fue instituida por el Papa Pío XII Un 4 de mayo de 1944 En la cual pedían por la intercesión de María Obtener la paz entre las naciones La libertad para la iglesia y la conversión de los pecadores Los corazones de Jesús y de María Están maravillosamente unidos Desde el momento de la encarnación Hasta el momento de la cruz La iglesia nos enseña que el camino más eficaz Para llegar a Jesús Es por medio de María San Luis María Grignón de Monfour Nos haciendo alusión a que María es nuestra madre Nos dice en una de sus frases Madre Santísima, eres nuestra madre Y reconocemos que si la cabeza de la iglesia Ha nacido de tu vientre Nosotros que somos también seguidores Hemos nacido de tu Inmaculado Corazón San Lucas hoy hace alusión a María Como esa mujer de la escucha y de la ternura Nos dice María guardaba todo en su corazón Podemos preguntarnos Qué cosas eran las que María guardaba en su corazón Qué acontecimientos ella custodiaba en su corazón Eran todos aquellos momentos que vivía En los cuales ella veía reflejada la palabra de Dios Y damosle hoy a María Poder cultivar esa capacidad de hacer silencio interior Para poder descubrir Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros Qué es lo que Dios quiere En cada acontecimiento que como humanidad estamos viviendo Para así poder también cumplir la voluntad de Dios Como lo hizo nuestra madre Santísima Y también a poder llevar a cabo Esa virtud de la ternura Que también caracterizó a nuestra Madre Santísima Ella que siempre estuvo pronta a ayudar a los demás Que nos ayude a nosotros también A poder ver las necesidades de los demás Y llevar esa ternura Que Dios nos da a cada uno de nosotros En este día pidamosle al corazón de María Que nos acerque cada día más a su Hijo Jesús Digámosle siempre María míranos porque si tú nos miras Él también nos mirará Inmaculado corazón de María Ruega por nosotros Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna